¿Qué es Rines? Ya nos va a comentar él. ¿Y qué fue Aviation? Aviation sería, ¿no? Aviation, Aviation, Aviation Days. Ayer en el Hotel Colón. ¿Cómo está, señor Delgado? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Buenos días a toda su audiencia. Un gusto estar aquí. Amigo Delgado, la pregunta es, ¿qué se dio ayer en el Hilton Colón? Bueno, ayer en el Hilton tuvimos un evento espectacular, no solamente para Guayaquil, sino para Ecuador. Tuvimos el evento de Aviation Day 2023 en el Hilton Colón. Fue el segundo año consecutivo que han decidido IATA, que es la que hace la presentación de ese show, de esta conferencia, diríamos. Y lo hicieron el año pasado en Quito. Y volvieron a traer ese evento aquí a Ecuador y lo hicieron ayer en el Hilton Colón. ¿De qué se trata? Aviation Day habla de las oportunidades en aviación, de lo que está pasando, de lo que ha pasado en los últimos años, especialmente después de la pandemia. ¿Cómo se compara hoy por hoy la aviación en el Ecuador comparado al 2019, antes de la pandemia? Hemos recuperado, el Ecuador recuperó el 110% de las rutas domésticas de antes de la pandemia. Y el 83, 85% de las rutas internacionales. Pero sigue creciendo y hay unas oportunidades tremendas aquí para la aviación. Hay unas oportunidades tremendas para la aviación. ¿Cuáles son esas oportunidades? El turismo está creciendo. Los expertos en turismo, los economistas de turismo, han dicho que después de la pandemia lo que está creciendo bastante es el ecoturismo y el turismo exóctico. Quiere decir que ya la gente no quiere ir a Londres, París, no hay una enorme cantidad de personas, sino ya quieren expandir su... Ya no quieren ir a los mismos lugares donde sus padres los llevaron. Quieren ver Galápagos, quieren ver la Amazonía, quieren ver la naturaleza, ya quieren estar afuera, quieren ver algo diferente. 8 y 7, 8 y 7. Ahora, esas oportunidades aquí las tenemos, pero los costos de vuelos en pasajes aéreos es excesivamente caro. A veces en Quito un pasaje a última hora se lo consiguen 180, 200 dólares. Hasta 600 una vez pidieron, por Dios. Efectivamente, los precios están altos, pero el gobierno está trabajando y ha hecho bastantes logros en tratar de disminuir ciertos costos. El EcoDelta que se disminuyó, ciertos fees que estaban cobrando se han disminuido. Están tratando de realmente hacer algo para atraer el turismo de afuera para que venga aquí al Ecuador y haga el turismo. Bueno, pero sobre ese turismo, ayer que hablaron en esta, en esta, ¿cómo es que se dice? Evasion Day. Evasion, Evasion. Evasion Day. Evasion Day. Que trataron precisamente sobre costos, sobre, ¿cómo es este? Sobre costos, sobre ciudades turísticas, lugares turísticos, etc. Sobre puntos turísticos. Mire, estuvo el gobierno, estuvo varios ministros, el ministro Ron, estuvo el ministro Nilsson Olsen, hablando exactamente de eso, los logros que han tenido el gobierno en tratar de rebajar las tasas de impuestos para atraer más turismo aquí al Ecuador. No solamente los costos de las salidas del aeropuerto. Y siguen trabajando en eso para tratar de reducirlo, porque sí es un poco costoso. Y de esa forma atraer más turismo, porque lo que necesitamos es el turismo aquí en Ecuador. Hay aerolinas que están también planificando venir aquí al Ecuador, nuevas, otras que quieren, este, expander su, su, su red de conectividad fuera de Ecuador. Ahora, también hablamos de Copa, Copa Airlines, que es de Panamá, que va a volar en estos próximos días, yo creo que el martes de la próxima semana, va a comenzar a volar directo a Panamá. Manta, por primera vez, Manta se convierte en un aeropuerto internacional, que es excelente para el país, tan pequeño como somos Ecuador, tener tres aeropuertos, perdón, cuatro aeropuertos internacionales, porque la Tacunga es un aeropuerto internacional. Entonces, es un logro tremendo traer a Copa a Manta. Conversando con el señor Eduardo Delgado, presidente ecuatoriana Airlines. Ahora, hablando de ecuatoriana Airlines, ¿cómo así traer capitales extranjeros para la aviación? Comenzando porque el presidente de la Asociación de Turismo del Ecuador, el ingeniero Holbach Muñetón, dice que las tarifas aéreas son demasiadas caras aquí en Ecuador. Necesitamos más competencia, pero más competencia en rutas que no tienen ahorita, hoy por hoy, vuelos. Por ejemplo, la ciudad de Esmeraldas no tiene un solo vuelo comercial. Diríamos, hay muchas. Lago Agrio. Pero ahí viene una pregunta, señor Delgado, 8 y 10, hablando de Esmeraldas exclusivamente. Esmeraldas ha tenido vuelos y los han eliminado porque no ha sido rentable. ¿Cuál es el truquito del tema? El truco es que tienes que utilizar el avión adecuado, el avión que llama la capacidad de un avión y cómo operas en una cierta ruta. Entonces, no puedes mandar un jet de 180 pasajeros, 150 pasajeros, una ruta que no te da, que solo te da para 70 pasajeros, 80 pasajeros a lo máximo. Entonces, tienes que en una aeronía, tienes que también ver dónde manda sus aviones y cómo los manda. Entonces, nosotros vamos a operar en Ecuatoriana Airlines, operar aviones de 76 pasajeros, turbo hélices, aviones muy eficientes y rentables porque el costo de operación de un turbo hélices es mucho más bajo que un jet. Es mucho más bajo. ¿Y la seguridad? 100%. Son más seguros que un jet. 100%. Son más seguros que un jet. Un jet, vamos a un ejemplo, Vicente. Despegamos aquí, ¿y qué ha ocurrido ahora último? Despegamos aquí de Guayaquil y se te mete una nave en un jet, en una turbina jet. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una explosión del motor, van a haber llamas, van a haber humo. Que ya se dio una hace poco. Sí, hace poco. Declaración de emergencia, vamos a botar combustible, dar unas par de vueltas y aterrizar declarando una emergencia. ¿Qué pasa en un turbo hélices? Y yo digo, y la gente siempre es medio chistoso, y digo, se te mete una nave en un turbo hélices, ¿qué pasa? ¿Tienes una ensalada de pollo? Porque realmente la helice desbarata el ave. El ave, lógico. Y claro, hay que todavía regresar al aeropuerto, pero ya la urgencia no es tanto como un jet, porque las turbinas nos igualen. Así es, es totalmente diferente. Ahora, 7 y 12, 7 y 12. Si viene ecuatoriana, que ya es una realidad, ecuatoriana Airlines. Claro. Si viene ecuatoriana, ¿son rutas nacionales o internacionales? Por simplemente decir que somos ecuatorianas, tenemos que cubrir las rutas nacionales. Somos de Ecuador. ¿Y cuáles serían esas rutas? Por ejemplo, ¿tienen ideas? ¿Tienen planificadas? Sí, claro, vamos a cubrir 14 rutas dentro del continente ecuatoriano. Es decir, casi la mayoría de todos los aeropuertos que ahorita, hoy por hoy no tiene servicio. Del continente ecuatoriano, no Galápagos. Ahorita no queremos entrar a Galápagos, porque la ahorita tiene más que suficiente, servicio aéreo con las tres aeroninas que hoy por hoy están sirviendo a Galápagos. Correcto. ¿Y Ecuador qué nomás servirían, por ejemplo? Desde aquí de Guayaquil tenemos 7 rutas planificadas. ¿Cuáles se podrían saber ya? 8 y 12, 8 y 12, 8 y 12. Conversando con el señor Eduardo Delgado, presidente de la futura compañía de aviación aquí en el Ecuador, ecuatoriana Airlines. Las rutas serían, por ejemplo, aquí tenemos 7. Tenemos ahorita, y las que no me olvide todas, son Guayaquil-Loja, por ejemplo, Guayaquil-Cuenca, Guayaquil-Quito, Guayaquil-Atacunga, tenemos Guayaquil-Manta, y muchas personas me dicen, pero Manta está a 3 horas. Pero un empresario de Guayaquil, o viceversa de Manta, que necesita ir a Guayaquil o a Manta, por un tema puntual, de negocio, quiere treparse en un avión en la mañana, hacer sus negocios en su destino, y regresarse para estar con su familia. Así es. Y no pasar 6, 7 horas en la carretera. Así es. Es peligroso, como sabemos. Me acaba de pasar esto, que fui a Machala el día martes, y realmente 7 horas en la carretera. Exacto. Eso es una nuestra, Santa Rosa es otra ruta nuestra, pero nuevamente, es por el tipo de avión, somos 76 pasajeros. Entonces, si lo hablamos una vez por día, una vez cada 3 días, lo que sea, ¿cuántos buses salen a diario entre Guayaquil y Manta? Buses de 42 pasajeros. Oiga, yo me he quedado admirado, discúlpeme que lo interrumpa. De la península acá, y de aquí a la península acá, salen cada 10 minutos los vehículos con 60 pasajeros, de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es increíble. Exacto. Entonces, imagínate, si solo captamos el 10% de eso, de las cantidades de pasajeros que van por bus, obviamente las tarifas son un poquito diferentes, pero alguien que dice, bueno, yo quiero llegar rápido y regresar rápido. Pero, por ejemplo, Guayaquil-Cuenca, ¿sería van en la mañana y retornan en la tarde? Guayaquil-Cuenca es, tenemos que ser, tenemos que ver los horarios de los vuelos internacionales. El cuencano le gusta viajar, por ejemplo, Nueva York. Entonces, queremos hacer los horarios saliendo de Cuenca para llegar aquí con unas dos horas antes de un vuelo internacional a Nueva York. Pero ya mismo lo hacen internacionales, el aeropuerto de Cuenca se estaba comentando. De eso hablamos también ayer en el Aviation de Estudio del Alcalde. 8-14, 8-14, 8-14. Estuvo el alcalde de Cuenca, estuvo el alcalde de Manta, y, por ejemplo, estuvieron hablando de eso ahí, de convertir el aeropuerto de Cuenca a internacional. Claro. Pero es difícil por la pista, la altura, las montañas, etcétera, etcétera. Ah, es muy difícil. Es difícil porque el peso del avión ya es un avión mucho más grande para tratar de salirse a Miami o sea a Panamá, pero por el momento no se puede. Hay que esperar que llegue un avión que puede salir de ahí con el peso y con los pasaderos. Tengo una reunión a las 12 del día en Cuenca. A las 3 de la tarde ya puedo retornar. ¿Puedo tomar el vuelo de Ecuadoriana a Rimes, por decir algo, 8 de la mañana y volver a las 5 de la tarde a Cuenca? Claro. ¿O no es que va un día y al otro día después retorna? Puede tomar el vuelo del mediodía, llegar a Cuenca, suficiente tiempo para hacer su reunión, y regresarse en el vuelo a las 4 de la tarde. ¿En el mismo avión o ese avión visita varias ciudades? Ese avión va a continuar. Ese es uno de los retos que tenemos nosotros, de las oportunidades que tenemos nosotros. Como le estaba explicando, alguien que quiere viajar entre Guayaquil y Quito, pero el presupuesto no es mucho. Diríamos que no puedo yo pagar 80, 90 dólares una vía, pero puedo pagar 45, 50 con una parada en Cuenca. Entonces salimos de Guayaquil, parada de 20 minutos en Cuenca y seguimos a Quito. Y llegamos a Quito, tranquilo, y se ahorró 30 dólares del pasajero. Dice, yo no estoy en ningún apuro a ir a Quito. Pero me ahorro 30 dólares. ¿Y el retorno puede ser igual? Igual, idéntico. Guayaquil, Quito, Cuenca. Exactamente. O sea, que esa parada, 816, 816, realmente nos rebaja un poco el costo. El costo de pasaje se rebaja si no están en apuro para llegar a un destino. Es la conectividad dentro del país lo que estamos tratando de crear. ¿En qué condiciones queda Salinas aquí? Ya hablamos de Manta, ahora Salinas. Mire, Salinas es algo muy cerca a mi corazón porque mis padres tienen una casa ahí. Yo me creí, me pasé todos mis veranos en Salinas. Entonces, en temporada vamos a tener, y la gente me mira mal, me dice, ¿cómo vamos? Vamos a tener un vuelo, Guayaquil-Salinas. 15 minutos, vamos a llegar ahí. Pero ese vuelo va a seguir a Quito. Quito, ah, ya, Guayaquil-Salinas. También vamos a ir a Salinas. Salinas, Quito, Guayaquil. Sí, exactamente, es un triángulo, pero es en temporada. Y Cuenca-Salinas. Cuenca-Salinas y Cuenca, este, No, Cuenca-Manta. Ah, Cuenca-Salinas-Manta, Manta. No, no, Cuenca-Salinas es una ruta en temporada, en la temporada de los cuncanos. Y ahí se van a Quito. Y después vamos a ir Cuenca-Manta. Ah, ya, Cuenca-Manta directo. Sí, exactamente. Realmente son importantes las rutas, Dios quiera que así se las haga, ¿por qué no se ha hecho antes esto? Porque las aerolinas siempre han tenido los aviones que no son adecuados, han tenido tarifas altísimas, porque mire, por ejemplo, una aerolina que ya no está, yo no voy a hablar mal de nadie, pero una aerolina que tenía cinco aviones que ya no está, tenía mil seiscientos empleados, con cinco aviones. Entonces, una nómina tremenda para una aerolina que tenía cinco aviones. Entonces no puedes operar así. Hablando de los turbohélices, mi querido señor Delgado, estamos conversando con el señor Eduardo Delgado, presidente de la futura aerolínea ecuatoriana, ecuatoriana Alan Himes. Hablando del futuro, aquí hay una situación, Petroecuador tenía un avión de esta naturaleza, un turbohélices que daba servicio a la Amazonía, y después se retiró con esa línea, incluso yo viajé alguna vez en esa aerolínea. ¿Por qué dejó de funcionar? ¿Por qué han dejado de funcionar todos estos que han tenido este tipo de rutas? Petroecuador ahorita tiene un CRJ 145, si no me equivoco, es un avión jet que está volando ahorita entre, pero es solamente para sus empleados. Cambiaron su esquema de negocio, o la vuelan con sus empleados en la Amazonía. 50 pasajeros y vuelan diario. Nosotros vamos a cubrir la Amazonía, tenemos los planes, mire, Macas, Lago Agrio, El Coca, esas son las rutas que vamos a volar, porque nuevamente, no solamente para atender el público de esas ciudades, pero también el turismo quiere ir a visitar a la Amazonía. A ver, perdóneme, yo quiero irme, por ejemplo, varias veces a la Amazonía, pero viajar tantas horas. Podría ser Guayaquil, Quito, Macas. Guayaquil, Quito, Macas, Guayaquil, La Taconga, El Coca. ¿Quién vive en La Taconga? La mayoría de los trabajadores de Petroleras. Sí, pero con, por ejemplo, yo me acuerdo, viajé varias veces por negocios que tenía en La Taconga, Guayaquil, La Taconga, y esa ruta ya no existe. No existe, porque nuevamente el tipo de avión era equivocado. Nosotros vamos a tener una base de mantenimiento aquí en Guayaquil, pero también vamos a tener soporte en La Taconga. Entonces, si yo necesito mandar a un avión, porque le van a hacer algo del avión, puedo mandarle una ruta como Guayaquil, La Taconga y La Taconga. Usted tiene toda la razón, porque yo me acuerdo que en los aviones que volábamos eran enormes para ciento y pico de personas y apenas íbamos veinte, cuarenta. Exacto. Entonces, imagínese, todos esos asientos vacíos, ¿cómo justificas eso de ahí? Muy bien, mi querido señor Delgado, si tiene algo más, se nos vino el tiempo, la verdad que fue una entrevista improvisada, discúlpenos, por favor. No, 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 por favor. Quisiéramos conocer algo más para despedirnos, ocho y veinte. Este, realmente lo que estamos realizando es la otra, la vieja ecuatoriana de aviación, como todos deben de conocer, especialmente alguien después de los treinta y cinco años, y queremos regresar algo al Ecuador, una aeronina de bandera de los ecuatorianos para los ecuatorianos. Ok, mi querido señor Delgado, y muchas gracias por habernos visitado. Gracias, Vicente. El señor Eduardo Delgado, presidente ecuatoriana Arnimes, ¿cuándo comienzan a funcionar aquí? Ahorita no tenemos fecha, pero estamos trabajando en eso, mi equipo está trabajando muy duro en eso. ¿Pero este año será? Esperemos este año, si no, definitivamente el próximo año. Bueno, muy bien, muchas gracias, le agradecemos, y lo molestamos en cualquier momento. Gracias. Gracias.